Llegamos hasta el lado del río, en la zona de Blas Paredes al final, donde se emplaza esta antena de alta tensión de 500 kilovatios, donde ya hace unos días venimos hablando de lo que viene sucediendo producto de los desmoronamientos. En este caso, esta estructura de cemento que se había montado unos cuantos años antes, 10 en total, que finalmente en estos últimos días se ha visto como la encontramos ahora, en esta vista privilegiada que tenemos, donde justamente ya no se encuentra parte de esta cobertura y lo que se puede ver es la barranca al descubierto con la situación que se viene anunciando y denunciando hace un tiempo producto justamente de los socavones y, por supuesto, los desprendimientos que se vienen originando en este lugar. Destacamos que son varias las versiones respecto de lo que efectivamente está ocurriendo. Las imágenes son elocuentas en relación a lo que están observando, pero el gran peligro o el temor por estos días tiene que ver justamente con que pueda ceder un poco más la barranca y esta antena pueda empezar a ceder. Algo que ya ha sido desmentido por parte de la empresa ENERS, aunque hay otra empresa en cuestión que es la encargada justamente de todas estas antenas de alta tensión. Mientras tanto, hay distintos especialistas que están en el lugar realizando las inspecciones necesarias y fundamentalmente velando por qué todo lo que ocurra en adelante no tenga que ver con mayores desprendimientos. Estas son las imágenes, lo que estamos observando en este momento. Decíamos, desde el río, así está la antena y sobre todo esta barranca en cuestión que hace ya unos días viene generando cierta preocupación producto de lo que está sucediendo en el lugar. de la viación en la parada de 35 o enojan se vería en este momento, ¡Vamos a una oferta en el momento! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!